Hoy damos lectura al cuento El ingenio de Poportuc, un libro que parte de alguna premisa compleja como es el caso. Una mujer es subastada para conseguir dinero con que pagar las deudas de su padre y cae en manos precisamente de quien arruinó a su padre. Sorprenderá casi todos los que lean el relato, el desenlace, y no es un final rebuscado, sino muy lógico dentro de la narración, atrevido y diferente, y dejará a todos los lectores un recuerdo y una sensación permanentes. Y ahora damos comienzo. El ingenio de Poportuc Un cuento de Jack London La joven, el Sue, se había educado en las misiones. Su madre murió cuando ella era muy niña, y Soralberta la salvó llevándosela un día de verano a la misión de Santa Cruz para consagrarla al Señor. El Sue era una india de pura sangre, pero pronto destacó entre las niñas mestizas y cuarteronas. Las bondadosas hermanas jamás habían visto una niña tan dócil y de tan viva inteligencia. El Sue era avispada, despierta, pero sobre todo era como una llama viviente, una fulgurante personalidad compuesta de voluntad, dulzura y audacia. Era hija de un jefe, y sangre de jefe corría por sus venas. Obediencia había significado, hasta entonces, para el Sue, un trato y un acuerdo mutuos. Sentía verdadera pasión por la equidad, y tal vez por eso sobresalía en matemáticas. También sobresalía en otras cosas. Aprendió a leer y escribir el inglés con una perfección que ninguna de sus compañeras había alcanzado. Dirigía en los cantos a las demás alumnas, y ponía en ello su profundo sentido de la equidad. Era un artista y su fuego interno la llevaba a crear. Si hubiera nacido en una cuna más propicia, se habría dedicado a la música o a la literatura. Pero ella era el Sue, hija del jefe, Kakina, y vivía en la misión de Santa Cruz, donde no había artistas, sino religiosas de alma pura, cuyos afanes se encaminaban al proceder inmaculado y justo, y a la salvación del alma en el reino de los cielos. Pasaron los años. La niña que tenía ocho cuando ingresó en la misión había cumplido ya los dieciséis, y las monjas estaban gestionando el envío del Sue a los Estados Unidos para que completara allí su educación. Cuando un hombre de su tribu llegó a la misión para hablar con ella. El Sue se sintió algo avergonzada ante el sucio aspecto de aquel hombre, la fealdad primitiva y por cuyo pelo jamás había pasado un peine. Lo contempló con un moín de desaprobación y no quiso sentarse. —¡Tu hermano ha muerto! —le dijo el indio lacónicamente. El Sue no se impresionó demasiado, pues apenas se acordaba de su hermano. —Tu padre es viejo y está solo —prosiguió el mensajero. —Su casa es grande y está vacía, y él querría oír tu voz y verte. De su padre sí que se acordaba. Era Claquina, jefe del poblado, amigo de los misioneros y los mercaderes, un hombre corpulento, con una musculatura gigante, ojos bondadosos, imperiosos modales, y cuyo porte reflejaba una tosca realeza, de la que él tenía pleno conocimiento. —¡Dile que iré! —respondió el Sue. Con gran desesperación de las monjas, la rama salvada de la hoguera volvió al fuego. Todas las súplicas fueron vanas. Las monjas argumentaron, suplicaron y lloraron. Sol Albertá llegó incluso a revelarle el proyecto que acariciaban de enviarla a los Estados Unidos. El Sue contempló, con ojos muy abiertos, el áureo panorama que se abría entre ella, y movió la cabeza negativamente. En su retina tenía grabada una visión imborrable, la majestuosa curva del Yukon al pasar por la estación Tanana, con la misión de San Jorge a un lado y la factoría al otro, y, entre ambas, la aldea india y una gran casa de troncos, donde vivía un anciano atendido por sus esclavos. Todos cuantos habitaban a orillas del Yukon, en una extensión de más de seis mil kilómetros, conocían a aquella gran casa de troncos, el anciano y a los esclavos que lo cuidaban. También las monjas conocían aquella casa, con sus incesantes orgías, sus festines y sus francachelas. Por lo tanto, no es de extrañar que todas llorasen cuando el Sue se fue de la misión. A su llegada la joven realizó una limpieza a fondo en el caserón. Klaqui Na, el hombre autoritario, protestó ante la resuelta conducta de su hija, pero, al fin, dejándole llevar de sus salvajes sueños de grandeza, fue a pedir prestados unos miles de dólares al viejo Porpotuk, el indio más rico de todo el Yukon. Después, Klaqui Na hizo un importante pedido a la factoría. Así, el Sue pudo arreglar a su gusto el caserón, dándole un esplendor nuevo, mientras Klaqui Na mantenía sus antiguas tradiciones de hospitalidad y jolgorio. Todo esto era insólito en un indio del Yukon, pero Klaqui Na no era un indio corriente. No era sólo que le gustase mostrarse exageradamente hospitalario, sino que por el hecho de ser jefe y disponer de mucho dinero, podía permitirse ese lujo. En los antiguos tiempos de los convenios comerciales, él ya tenía ascendientes sobre su pueblo y llevó a cabo excelentes acuerdos con las compañías de los hombres blancos. Más tarde, en sociedad con Porpotuk, descubrió un placer aurífero en el río Korkoyuk. Klaqui Na era un aristócrata por educación y temperamento. Porpotuk era un burgués y le compró su parte de la mina de oro. Porpotuk era feliz afanándose para acumular dinero. Klaqui Na volvió a su caserón y se dedicó a despilfarrar. Porpotuk tenía fama de ser el indio más rico de Alaska. Klaqui Na la tenía de ser el más blanco. Porpotuk era prestamista y usuredo. Klaqui Na era un anacronismo, una ruina medieval, un guerrero al que encantaban las orgías, el vino y las canciones. El sur se adaptó tan fácilmente al caserón y a sus costumbres como se había adaptado al régimen de la misión de Santa Cruz. No intentó reformar a su padre ni encaminar sus pasos hacia Dios. Verdad es que lo reprendía cuando bebía demasiado y se embriagaba, pero lo hacía para preservar su salud y para que pudiera mantenerse derecho. La aldaba de la puerta del caserón no estaba nunca echada. Las entradas y salidas eran continuas y reinaba en él un incesante bullicio. Las vigas de la gran sala de festines retemblaban con el estrépito de las francachelas y los cantos. En torno a la mesa se reunían hombres de todo el mundo y jefes de tribus lejanas. Se veían allí ingleses y coloniales, enjutos comerciantes chanquis, rollizos empleados de las grandes compañías, vaqueros de las praderas del oeste, gente de mar, cazadores, conductores de perros. Veinte nacionalidades distintas estaban allí representadas. Él, su, se sentía como pez en el agua en aquella atmósfera cosmopolita. Hablaba el inglés con la misma perfección que su lengua materna y cantaba canciones inglesas. Conocía también las fugaces ceremonias indias y las tradiciones que se iban extinguiendo. Cuando la ocasión lo requería, llevaba el vestido propio de la hija de un jefe, pero casi siempre vestía al estilo de las mujeres blancas. No en vano había aprendido a hacer labores en la misión. Además era artista por naturaleza, sabía llevar los vestidos como las mujeres blancas, y los que ella misma se confeccionaba no se podían llevar de otro modo. A su manera, era algo tan inusitado como su padre, y la posición que ocupaba era tan exclusiva como la de éste. Era la única india que gozaba de la igualdad social con las muchachas blancas residentes en Ta-Nana. Era la única mujer india a la que más de un hombre blanco había solicitado formalmente matrimonio. Y, por último, era la única india a la que nunca habían insultado ningún blanco. Pues, ha de saber el lector, que él, su, era hermosa aunque no con la belleza de las mujeres blancas, ni tampoco con la de las indias. Su belleza estaba en su llama interior y no dependía de sus rasgos físicos. En lo que se refiere a su silueta y sus facciones, encajaban en el tipo de india clásico, de negros cabellos y hermosa tez bronceada, de ojos negros, brillantes altaneros de mirada audaz, penetrante como una espada de luz, con una nariz aguileña de trazo delicado y aletas finas y temblorosas, pómulos salientes no excesivamente separados y labios delgados, pero no en demasía. Más, por encima de todo y a través de todo, bastaba su llama interior, aquel algo indiscernible que era fuego y alma, que le infundía una dulce languidez o que llameaba en sus ojos, tiñendo sus mejillas, distendiendo la saleta de su nariz, plegando sus labios o, cuando éstos se hallaban en reposo, dominándolos y haciéndolos palpitar. Y él, Su, tenía ingenio. Sus réplicas rara vez eran guirientes, pero sabía poner de relieve con rapidez las pequeñas debilidades y los ligeros defectos. Su risa jugueteaba como una ondulante llama a su alrededor, despertando por doquier otras risas. Sin embargo, ella no era nunca el centro de las cosas. No lo hubiera permitido. El caserón y todo cuanto había en él pertenecían a su padre y hasta el fin deambuló por la casa a su heroica figura de anfitrión, organizador de orgías y guardián de la ley. Bien es verdad que, cuando las fuerzas fueron abandonándole, ella asumió las responsabilidades que aquellas manos temblorosas no podían retener. Pero en apariencia él seguía gobernando, a pesar de que a veces se quedaba dormido a la cabecera de la mesa, como una váquica ruina, pero representando aún el papel del jefe del festín. Por el caserón deambulaba también la funesta figura de Porportuco, moviendo la cabeza, dando frías muestras de desaprobación y pagándolo todo. En realidad, no pagaba nada, pues cobraba intereses como por parte de hechicería, absorbiendo año tras año los bienes de Klaquidna. En una ocasión, Porportuco, se atrevió a reprender a El-Sú por la prodigalidad que reinaba en el caserón. Lo hizo cuando ya casi se había apoderado de las últimas riquezas de Klaquidá, pero jamás osó volver a hacerlo. El-Sú era una aristócrata como su padre y tenía tanto desprecio por el dinero como él, además de poseer su mismo sentido del honor, finalmente tramado en su alma. Porportuco continuó adelantando dinero a regañadientes y el dinero siguió disipándose como una espuma dorada. El-Sú estaba decidida a que su padre muriese como había vivido. No vendría a menos. Sus francachelas serían las mismas y la misma su dispendiosa y generosa hospitalidad. En épocas de hambre, los indios se acercaban quejumbrosos al caserón como antes y nunca se iban con las manos vacías. Y si entonces no había dinero, se lo pedían prestado a Porportuc, para que los indios pudieran llevarse algo. El-Sú podría haber dicho, como aquel soberano, después de mí, el diluvio. En su caso, el diluvio era el viejo Porportuc. A cada nuevo préstamo, él la contemplaba con una mirada más posesiva y sentía que en su interior volvía a encenderse el rescoldo de un antiguo fuego. Pero el-Sú ni siquiera le miraba. Tampoco había mirado los blancos que le ofrecieron casarse con ella en la misión, con anillo, sacerdote y libro de oraciones. En la estación Tanana había un joven llamado Acon, de su misma sangre, tribu y aldea. Era fuerte y apuesto, gran cazador y muy pobre, a pesar de haber corrido mucho mundo. Había estado en todos los lugares imaginables, entre ellos Sitka y los Estados Unidos. Había atravesado el continente hasta la bahía de Hudson y después se había embarcado para Siberia y el Japón como cazador de focas. Cuando volvió de buscar oro en Kondi Kaik, se presentó como era su deber al caserón para informar al viejo Klaquina y explicarle todo cuanto había visto. Y entonces conoció a El-Sú, que había regresado de la misión hacía tres años. Después de conocerla, terminaron sus vagabundeos. Rechazó un sueldo de veinte dólares diarios como piloto de grandes vapores. Se dedicó a la caza y a la pesca, pero sin alejarse demasiado de la estación Tanana. Y cada vez que se le veía más en el caserón, él, Su, lo comparó con otros hombres y salió de la comparación muy bien librado. A Kond solía contarle cosas, cantarle copla sin ocultar sus fogosos sentimientos que pronto fueron conocidos en toda la estación Tanana. Y por Portug se limitó a sonreír y a seguir prestando dinero para el mantenimiento de la gran casa. Así las cosas. Llegó el último festín de Claquina. El viejo jefe se sentó a la mesa y por más que bebía, no podía ahogar el vino o la muerte que le subía a la garganta. Pero en la estancia resonaban risas, chanzas y canciones. Y Akkun refirió una historia que las vigas repitieron con sus ecos. No hubo lágrimas ni lamentos durante el festín. Era justo que Claquina muriese como había vivido. Y nadie lo comprendía mejor que él, Su, con su intuición de artista. En la sala se habían reunido la sempidierna muchedumbre bulliciosa y, como en otros tiempos, entre aquellas figuraban tres marineros de miembros aún ateridos que acababan de regresar de la larga travesía del Ártico. Eran los únicos supervivientes de una tripulación de setenta y cuatro hombres. A espaldas de Claquina había cuatro viejos. Todo cuanto quedaba de los esclavos de su juventud. Con ojos deformados por la reuma atendían al viejo jefe en sus últimas necesidades y con sus manos agarrotadas le llenaban la copa y le daban palmadas en la espalda cuando la muerte le hacía toser y dar boqueadas. Fue una noche de locura. A medida que las horas pasaban entre risas y jolgorío, la muerte se agitaba con más violencia en la garganta de Claquina. Fue entonces cuando el viejo hizo llamar a Porportuc. Y éste llegó del helado exterior y dirigió una mirada de desaprobación a la carne y al vino pagados por él que había en la mesa. Pero cuando esa mirada recorrió la hilera de caras congestionadas y al fin de ella vino el rostro de el su. Sus ojos cobraron nueva luz y por un momento su gesto de desaprobación desapareció de su semblante. Le hicieron sitio al lado de Claquina y pusieron una copa ante él. Claquina se la llenó de ardiente alcohol con sus propias manos. —Bebe —le ordenó. —¿No te gusta? Porportuc asintió lagrimeando y chascando la lengua. —¿Cuánto has bebido una cosa tan buena en tu propia casa? exclamó Claquina. —No te niego que la bebida ha sabido a bieles a mi vieja garganta respondió Porportuc y vaciló como si quisiera añadir algo y no se atreviese. Claquina completó la frase. —Pero cuesta demasiado —dijo lanzando una risotada. Porportuc dio un respingo al oír la risa de los invitados. Sus ojos mostraron un brillo malévolo cuando dijo —Somos de la misma edad sin embargo tú tienes la muerte en la garganta pero yo me conservo sano y fuerte. Un murmullo de mal agüero se alzó en la concurrencia. Claquina empezó a toser parecía que iba a ahogarse. Los viejos esclavos le dieron palmadas en la espalda. Pasado el exceso de la tos aspiró el aire ansiosamente y levantó la mano para calmar las amenazadores murmullos. —Has escatimado incluso el fuego en tu casa porque la leña cuesta demasiado —exclamó. —Has escatimado la vida. Vivir cuesta demasiado y tú no has querido pagar este precio. Tu vida ha sido como una cabaña con el fuego apagado y sin mantas en el suelo —dijo por señas a un esclavo que le llenase la copa que mantenía en alto. —Pero yo he vivido y la vida me ha dado su calor cosa que tú nunca has conocido. Ciertamente vivirás más que yo pero qué largas y frías son las noches cuando uno está despierto y temblando en su lecho. Mis noches han sido cortas porque he tenido un lecho abrigado. Apuró la copa de un trago. La mano temblorosa de un esclavo no consiguió sujetarla y la copa se hizo a llicos en el suelo. Clacky na se recostó en su asiento jadeante. Veía las copas alzadas vaciándose en las bocas de los bebedores y, entre tanto, correspondía a los aplausos con una débil sonrisa obedeciendo a una sella. Dos esclavos se esforzaron por incorporarlo de nuevo pero sus fuerzas eran escasas y mucho el peso de aquel corpachón y los cuatro viajeros se tambalearon temblorosos mientras lo incorporaban. Pero no hablemos de cómo hay que vivir prosiguió. Esta noche de hablar contigo de otros asuntos por Potuc tener deudas es una desventura y yo tengo deudas contigo. ¿Quieres decirme a cuánto ascienden? Por Potuc le buscó en su bolsillo y sacó un papel, se humedeció los labios con la copa y empezó a leer. Tenemos la nota de agosto de 1889, 300 dólares. Los intereses no se han pagado y también la nota del año siguiente de 500 dólares, nota incluida en la que dos meses después que accedía a mil dólares además. Déjame de notas, gritó Claquina, impaciente. Me hacen rodar la cabeza y todo cuanto tengo dentro de ella, el total. Dime el total en números redondos, ¿a cuánto asciende? Porpotuk consultó de nuevo el papel. A 15.967 dólares con 75 centavos. O sea, 16.000 en números redondos, dijo el generoso Claquita. Los picos siempre me fastidiaron. Ahora vamos a lo que quería decirte. ¿Me extenderás un nuevo documento con 16.000 y te lo firmaré? No me importa el interés, ponlo tan crecido como quieras, te pagaré en el otro mundo donde volveremos a encontrarnos junto al fuego del gran padre de todos los indios. Sí, entonces te pagaré, te lo prometo, palabra de Claquina. Porportuk se quedó perplejo mientras un nuevo coro hacía retemblar la sala Claquina a solas manos. No, exclamó, no es una broma, hablo en serio. Para esto te echo venir Popportuk, extiende ahora mismo un documento. No quiero tratos para el otro mundo, respondió lentamente Popportuk. ¿Dudas acaso de que ambos nos encontraremos en presencia de nuestro gran padre? Le preguntó Claquina. Desde luego yo estaré allí. No quiero tratos para el otro mundo, repitió Popportuk agriamente. El moribundo le contempló con sincera estupefacción. No sé nada de otro mundo, dijo Popportuk. Todos los negocios los he hecho en este. El semblante de Claquina se aclaró. Por eso tus noches son tan frías, dijo. Reflexionó un momento y añadió, he de pagarte en este mundo, aún me queda esta casa, tuya es. Ahora quema la lista de las deudas en la llama de esa vela. La casa es vieja y no vale ese dinero, respondió Popportuk. Quédate con mis minas de salmón retorcido. Nunca han producido nada. Te daré mi parte en el vapor Koyukuk. La mitad del barco me pertenece. Está en el fondo del yucón. Claquina tuvo un gesto de sorpresa. Es verdad, lo había olvidado. Se fue a pique la primavera pasada durante el deshielo. estuvo pensativo unos instantes, entre tanto, nadie se llevó la copa a los labios, todos estaban pendientes de sus palabras. Entonces te debo una suma que no puedo pagarte en este mundo. Popportuk asintió y su mirada se dirigió al otro extremo de la mesa. Lo cual demuestra Popportuk que eres un mal negociante, dijo Claquina con acento socarrón. En un alarde de audacia Popportuk respondió, no, todavía posees bienes que nadie ha tocado. Ah, sí, exclamó Claquina, todavía tengo bienes, dime cuáles son y te los entregaré, de ese modo cancelaré mi deuda. Allí están, dijo Popportuk señalando a el su. De momento Claquina no le comprendió, miró al otro extremo de la mesa, se frotó los ojos y volvió a mirar. Me refiero a tu hija el su. Si me la das, tu deuda estará cancelada, quemaré las notas ahora mismo en la vela. El amplio pecho de Claquina empezó a agitarse con espasmos de hilaridad. ¡Ja! No seas bromista. Y sus carcajadas atornadoras llegaban a la estancia con su lecho frío y con hijas que podrían ser madres de el su. Sufrió un exceso de tos y se ahogó, y los viejos esclavos le golpearon la antes de que le acometiera un nuevo exceso de tos. Por portú que esperó pacientemente el fin de aquellas carcajadas. Durante la espera sorbía alcohol y examinaba la doble hilera de caras que bordeaban la rústica mesa. No es broma, dijo al fin, habló completamente en serio. Claquina dejó de reír y le miró. Luego alargó el brazo hacia su copa, pero no supo alcanzarla. Un esclavo se la pasó y él la arrojó con su contenido a la cara de por portúc. ¡Echadlo! vociferó dirigiéndose a los expectantes invitados que hacían visibles esfuerzos por contenerse. Y que ruede por la nieve como una pelota. Cuando el tumultuoso grupo pasó como una tromba junto a Claquina en dirección a la puerta, el viejo hizo una seña a los esclavos y los cuatro achacosos siervos los sostuvieron de pie para que pudiera ir al encuentro de los invitados que ya volvían. Él los recibió erguido con la copa en la mano y les invitó a brindar por las noches que parecen cortas a los hombres que duermen bien abrigados. No se necesitó mucho tiempo para hacer inventario de los bienes de Claquina. Tommy, el pequeño inglés que estaba empleado en la factoría, ayudó a el su a repasar las cuentas. No había más que deudas, cuentas vencidas y no pagadas y propiedades hipotecadas, algunas de las cuales no valían un octavo. Los pagares y las hipotecas estaban en poder de Por Portug. Tommy le llamó ladrón varias veces mientras calculaba a cuántos tendían los intereses. —Es una deuda, Tommy, dijo el su. —Es un robo, respondió Tommy. —De todos bodos es una deuda, insistió ella. Pasó el invierno y la mitad de la primavera y el su no había pagado aún a Por Portug las deudas de su padre. Por Portug veía con frecuencia a el su y le explicaba con todo detalle del mismo modo que lo había explicado su padre cómo podía cancelarse aquella deuda. Iba acompañado de viejos hechiceros que hacían ver a el su que su padre estaría condenado eternamente si no pagaba aquellas deudas. Un día después de una de estas visitas el su expuso sin ambajes a Por Portug lo que pensaba. Te diré dos cosas le dijo primera que no seré nunca tu mujer no lo olvidarás y segunda que te pagaré hasta el último centimo de esos 16.000 dólares. 15.967 dólares con 75 centavos precisó por Portug Mi padre dijo 16.000 replicó la joven y los cobrarás ¿Cómo? No lo sé pero ya encontraré el modo de hacerlo ahora vete y no me molestes más si me molestas se detuvo un momento tratando de hallar un castigo adecuado si me molestas te harán rodar de nuevo por la nieve tan pronto como caigan los primeros copos esto sucedió a principios de la primavera poco después el su comprendió y sorprendió a todo el país con cierta resolución por todo el yucón desde clic coca hasta el delta y de campamento en campamento hasta los lugares más remotos corrió la voz de que en junio cuando corriesen los primeros salmones el su se vendería el su la hija de claquina se vendería voluntariamente en pública subasta para cancelar la deuda que tenía con por portug fueron vanos cuantos intentos se hicieron por disuadirla el visionero de san jorge agotó todos los argumentos y ella se limitó a replicar solamente las deudas que se tienen con dios se saldan en el otro mundo las deudas de los hombres son de este mundo y en este mundo hay que saldarlas agon trató también de disuadirla pero ella replicó yo te quiero agon pero el honor está por encima del amor quien soy yo para arrojar esta mancha sobre el nombre de mi padre sora alberta tomó el primer vapor que partía de santa cruz pero tampoco consiguió nada mi padre vaga perdido por los bosques espesos e interminables dijo el su y por ello seguirá vagando en compañías de otras almas perdidas y gimientes hasta que cancele su deuda solamente entonces sino antes podrá presentarse en la morada del gran padre y tú crees esas cosas preguntó sor alberta no lo sé respondió el su pero mi padre las creía sor alberta se encogió de hombros con un gesto de incredulidad quién sabe a lo mejor lo que creemos se convierte en realidad prosiguió el su por qué no ha de serlo para usted hermana el otro mundo tal vez no sea más que arpas y resplandores celestiales porque usted cree en el cielo y en los ángeles para mi padre el otro mundo tal vez era un caserón en el que permanecía sentado al lado de dios ante una gran mesa en un festín eterno y tú qué crees le preguntó soralberta quién es para ti la otra vida el su vaciló pero sólo un segundo me gustaría tener un poco de cada cosa dijo me gustaría ver la cara de usted pero también la de mi padre llegó el día de la subasta acudió un gran gentío a la estación tanana como de costumbre las tribus se habían reunido para esperar la llegada de los primeros salmones y durante la espera pasaban el tiempo bailando y divirtiéndose comerciando y chismorreando también había fluido el habitual enjambre de aventureros blancos mercaderes y buscadores de oro y en fin gran número de viajeros también de piel blanca que habían acudido por simple curiosidad o para participar en la subasta la primavera llegó con gran retraso y los salmones tardaron mucho en acudir esta demora no hizo sino agudizar el interés por la subasta luego el mismo día en que se celebró la tensión llegó al colmo cuando A. Con se presentó para declarar pública y solemnemente que daría muerte en el acto y con sus propias manos aquí sin atreviese a comprar a el su para indicar cómo cumpliría su amenaza hizo un molinete con el Winchester que blandía en la mano el su no ocultó su enojo ante la actitud de A. Kong pero él se negó a hablar con ella y se fue a la factoría a comprar los primeros salmones fueron capturados a las diez de la noche y a las doce comenzó la subasta ésta se celebraba en lo más alto de la elevada ribera del Yukon el su se hallaba al norte exactamente bajo la línea del horizonte y el cielo estaba teñido de su cárdeno y espectral resplandor una gran muchedumbre se reunió entorno a la mesa y las dos sillas colocadas en la misma ribera en primera fila se veía multitud de blancos y varios jefes y destacándose entre ellos con el rifle en la mano se erguía a con Tommy a instancias de el su hacía de subastador pero fue ella quien pronunció el discurso inicial describiendo los artículos que iban a salir a subasta vestía el traje de su tribu el propio de la hija de un jefe su atavío era espléndido y bárbaro la joven se subió a una silla para que todos pudieran verla bien quien quiere comprar a una esposa dijo miradme tengo veinte años y soy virgen seré una buena esposa para el hombre que me compre si es blanco vestiré según la moda de las mujeres blancas si es indio vestiré como un vacilo un momento como una squad se hacerme mis propios vestidos coser lavar y remendar durante ocho años me estuvieron enseñando a hacer estas cosas en la misión de santa cruz se leer y escribir en inglés y tocar el órgano también se aritmética y un poco de álgebra pero solo un poco seré cedida al mejor postor y yo misma extenderé la escritura de venta me olvidé de decir que cantó muy bien y que no he estado enferma en mi vida peso sesenta kilos mi padre ha muerto y no tengo parientes quien me quiere paseo una mirada por la puchedumbre con fogosa audacia y bajó de la silla a petición de Tommy volvió a subir a ella mientras él de pie sobre otra silla abría la subasta en torno a el su se hallaban los cuatro ancianos esclavos de su padre eran cuatro viejos encorvados por los muchos años que pesaban sobre sus espaldas pero fieles hasta el fin contemplaban imbutables los caprichos de la juventud parecían una generación surgida del pasado en primera fila de la muchedumbre se hallaban varios reyes del dorado y bonanza procedentes del curso alto del yucón y cuanto a ellos apoyándose en sus muletas e hinchados por el escorbuto dos buscadores de oro reducidos a la condición de piltrazas humanas en medio de la multitud destacándose por su vivacidad se veía la cara de una escuab de ojos de loca que procedía de las remotas regiones del curso superior del tanana un sit can extraviado procedente de la costa estaba al lado de un stick del lago le barc y más allá media docena de boyaguers francocanadienses formaban grupo aparte de parajes lejanos llegaban los débiles chillidos de las miriadas de aves silvestres que a la sazón anidaban en el campo las golondrinas se remontaban desde la plácida superficie del yucón para deslizarse velozmente por las alturas y los petirrojos cantaban los rayos oblicuos del sol oculto ascendían a través del humo que manchaba la atmósfera y que procedía de un bosque incendiado a 1500 kilómetros el gran incendio teñía los cielos de un rojo sombrío y la tierra parecía negada en sangre al recibir sus reflejos aquel cárdeno resplandor iluminaba los rostros de todos los presentes dando un carácter sobrenatural y fantástico a la escena la puja empezó con parsimonia el Sid Khan forastero que había llegado hacia solo media hora ofreció 100 dólares con voz confiada y se quedó sorprendido cuando Akong lo encañanó amenazadoramente con su rifle la subasta continuó un indio de Toshikakat que era piloto ofreció 150 y poco después un taur que había sido expulsado de la parte alta del país elevó la oferta 200 el su se sintió amargada herida en su orgullo pero por toda respuesta se hirió aún más fogosamente sobre la muchedumbre los mirones se alborotaron cuando por Portug se abrió paso y llegó hasta la primera fila 500 dólares ofreció con voz estentoria y luego miró en todas direcciones con altivez para ver el efecto que había producido sus palabras se proponía utilizar su gran fortuna como un mazo para aturdir a todos los competidores desde el primer momento pero uno de los volle girls mirando a el su con ojos tentellantes superó la anterior postura en 100 dólares 700 replicó inmediatamente por portug el boyonger ofreció 800 con igual prontitud entonces por poctú volvió a grimir su maza 1200 gritó con un gesto de profunda decepción el boyonger se dio por vencido no hubo más ofertas pese a sus grandes esfuerzos tom no consiguió que la puja continuase el su se dirigió por portug en estos términos sería conveniente por portug que considerase detenidamente tu oferta has olvidado que te dije que nunca me casaría contigo esto es una subasta pública replicó el viejo te adquiriré con una escritura de venta he ofrecido 1200 dólares me saldrás barata demasiado barata cuerno exclamó Tommy aunque soy un subastador nada me impide hacer una oferta doy 1300 1400 dijo por portug te compraré para que seas mi hermana susurró Tommy al oído de el su y dijo en voz alta 1500 cuando la puja llegó a los 2000 por obra de uno de los reyes del dorado Tommy viéndose apoyado abandonó la liza por tercera vez por portug planteó la masa de su riqueza elevando la oferta de 500 dólares de golpe pero aquello tocó el amor del propio rey del dorado que no quería ceder ante nadie y que contestó ofreciendo 500 dólares más el precio del su había alcanzado ya los 3000 dólares por portug lo elevó a 3500 y se quedó equivierto cuando el rey del dorado ofreció 1000 dólares más por portug contestó subiendo otros 500 y de nuevo se quedó pasmado cuando el rey del dorado dijo 1000 más por portug empezaba en colerizarse a él también le habían tocado al amor propio consideraba aquello como un reto a su poder porque poder equivalía para él a riqueza no quería tener que avergonzarse de haber mostrado debilidad ante el mundo el su pasó a segundo término había llegado el momento de despilfarrar sus ahorros y olvidar las cicaterías de sus frías noches de áfaro el precio del su estaba ya en los 6000 dólares él lo subió a 7000 y a partir de ese instante el precio fue subiendo de mil en mil con tal rapidez que los litigantes apenas tenían tiempo de respirar al llegar a la cifra de 14000 los dos rivales se detuvieron para tomar aliento entonces ocurrió algo inesperado uno de los concurrentes brandió una masa aún más pesada aprovechando la pausa que se había producido el taur olfateando un negocio formó sociedad con varios de sus compañeros y ofreció 16000 dólares 17000 dijo débilmente por portug 18000 replicó el rey del dorado por portug hizo acopio de fuerzas 20000 la sociedad del taur se retiró el rey del dorado ofreció mil más y por portug otros mil y mientras los dos rivales seguían la puja a con miraba uno y a otro con un gesto mitad amenazador mitad colérico como si se preguntara cuál era el hombre al que tendría que matar cuando el rey del dorado se dispuso a hacer una nueva oferta y vio que a con se acercaba a él empezó por censurarse de que el revólver que colgaba junto a su cadera salía fácilmente de su funda luego dijo 23000 24000 replicó por portug sonriendo perfidamente pues estaba convencido de que acababa de derrotar al rey del dorado este se acercó a el sur la examinó atenta y detenidamente 500 más dijo 25000 fue la respuesta de por portug el rey del dorado volvió a examinar a la joven con todo detenimiento y movió la cabeza la miró de nuevo y dijo a regañadientes 500 más 26000 reconzó por portug el otro movió la cabeza negativamente esquivando la mirada de súplica de tommy entre tanto a com se había ido acercando a por portug el su prevenida no le quitaba ojo y mientras tommy trataba de convencer al rey del dorado de que hiciese una nueva oferta se inclinó para decir algo al oído de un esclavo seguidamente se oyó la voz de tommy que decía quien da más señores quien da más a la una a las dos a las tres y entre tanto el esclavo se acercaba a acón y le susurraba algo en el oído acón no parecía darse por enterado a pesar de que él su lo miraba con ansiedad adjudicada gritó tommy apó portug por veintiséis mil dólares apó portug por portug miró con inquietud a acún todas las miradas se concentraron en el joven indio pero éste no se imputó que traigan las balanzas dijo el su haré efectiva esa cantidad en mi casa dijo por portug que traigan las balanzas repitió el su el pago se efectuará aquí a la vista de todos hubo que traer de la factoría las balanzas de pesar oro entre tanto por portug se ausentó y regresó poco después acompañado de otro hombre de cuyos hombros pendían varias bolsas de piel de alce llenas de oro en polvo a los dos lo seguía otro hombre armado con un rifle que desde el primer momento no apartó su vista de acún aquí están los pagares y los documentos de las hipotecas dijo por portug por un total de 15 mil 967 dólares con 65 centavos el su cogió los papeles y dijo a tome consideraremos que son 16 mil de modo que queda un remanente de 10 mil dólares pagaderos en oro dijo el joven inglés por portug asintió y desató las bolsas el su acercándose a la orilla del yuncón rompió en menudos trozos los papeles y los arrojó al agua la operación de pesar el oro se interrumpió apenas hubo empezado a 17 dólares por supuesto dijo por portug a tome mientras este ajustaba las balanzas a 16 repitió inmediatamente el su en todo el país se asigna al oro un valor de 17 dólares la onza repuso por portug y esto es una transacción comercial el su lanzó una carcajada eso es una novedad dijo que empezó esta primavera el año pasado y los anteriores el oro iba a 16 cuando mi padre contrajo esta deuda el oro se cotizaba a este precio cuando gastó en la factoría el dinero que tú le prestaste cada onza de oro le valió 16 dólares de harina no 17 por lo tanto no lo calcularemos a 17 sino a 16 lanzando un gruñido por poctú aceptó y se siguió pesando el oro hay tres pilas Tommy le ordenó la joven una de mil dólares otra de tres mil dólares y una tercera de seis mil el trabajo era lento y mientras Tommy pesaba el oro la atención de la multitud estaba fija en Akkong estaba esperando a que se efectúe el pago dijo uno esta opinión circuló por la concurrencia y fue aceptada por todos y la multitud estaba pendiente de lo que pudiera ser Akkong cuando se hubiese hecho la entrega terminada la operación de pesar el oro este quedó depositado sobre la mesa formando tres montones oscuros mi padre debía tres mil dólares a la compañía dijo el su aquí los tienes Tommy además mi padre tenía cuatro viejos a su servicio tú los conoces Tommy toma estos mil dólares hazte cargo de ellos y procura que a estos viejos no le falten nunca comida ni tabaco para sus pipas Tommy guardó el oro en bolsas distintas quedaban seis mil dólares sobre la mesa el su introdujo la cuchara en el áureo polvo y con un súbito movimiento arrojó la cuchara de oro al chucón donde cayó como lluvia dorada por poctú la cogió de la muñeca cuando se disponía a recoger con la cuchara el oro que quedaba en la mesa es mío dijo la joven con calma por poctú la soltó pero sus dientes rechinaban y lanzaba gruñidos amenazadores mientras ella seguía arrojando al río cucharadas de oro al fin la mesa quedó limpia la multitud no perdía de vista a a con ni un solo momento y el acompañante de por poctú mantenía el rifle apoyado en su antebrazo con el dedo en el gatillo y el arma apuntando a a con que estaba un metro escaso de él pero a con no hacía nada extender la escritura de venta ordenó por poctú y Tommy redactó la escritura en que constaba que todos los derechos y títulos de propiedad de la mujer llamada al su pasaban a nombre llamado por poctú el su firmó el documento y por poctú lo dobló y se lo guardó en el bolsillo de pronto sus ojos relampaguearon y dirigió este perorata a el su pero esta cantidad no cubre la deuda de tu padre el precio que yo he pagado es el de tu persona tu subasta es una transacción que hoy y no del año pasado ni de los anteriores las onzas de oro que he pagado por ti equivaldrán en la factoría a 17 dólares de harina y no a 16 he perdido un dólar por cada onza o sea un total de 625 dólares el su reflexionó un momento y comprendió el error que había cometido pero sonrió y terminó por reírse tienes razón dijo sin cesar de reír he cometido un error pero ya demasiado tarde tú ya has pagado y el oro se ha esfumado te ha faltado rapidez de entendimiento tuya es pues la culpa empiezas a ser tardo de comprensión poportuk estás envejeciendo él no respondió miró con inquietud a a con y su sembrante se tranquilizó apretó los labios y una expresión cruel apareció en su rostro ven dijo vamos a mi casa recuerda las dos cosas que te abertí en primavera le preguntó el su sin hacer el menor movimiento para acompañarle si tuviera que acordarme de todas las cosas que dicen las mujeres no me cabrían en la cabeza respondió él te dije que te pagaría prosiguió el su midiendo cuidadosamente sus palabras y también que nunca sería tu mujer pero eso fue antes de que yo tuviese este título de propiedad repuso por portug haciendo crujir el documento que llevaba en el bolsillo te he comprado ante todo el mundo me perteneces no negarás que me perteneces si te pertenezco dijo la joven con voz firme soy tu dueño si eres mi dueño la voz de portug adquirió un tono triunfal me perteneces como si fueses un perro te pertenezco como si fuese un perro admitió el su impasible pero olvidas lo que te dije por portug si me hubiese comprado cualquier otro hombre yo hubiera sido la esposa de ese hombre y una esposa fiel y obediente esta era mi voluntad pero respecto a ti mi voluntad es no ser jamás tu esposa por consiguiente soy tu perro portug se dio cuenta de que estaba jugando con fuego y resolvió juzgar con firmeza entonces no te hablaré como al su sino como un perro le dijo vamos inició un movimiento para asirla por un brazo pero ella lo contuvo con un ademán no te precipites por portug has comprado un perro pero y si el perro se escapa lo pierdes yo soy tu perro y me puedo escapar en ese caso como dueño del perro te pegaría cuando consiguieras darme alcance si cuando te alcanzara pues alcánzame él tendió el brazo rápidamente para retenerla pero ella lo esquivó y empezó a dar vueltas a la mesa riendo sujetala ordenó por poctú al indio del rifle que estaba cerca de él pero cuando el indio tendió el brazo hacia él su el rey de el dorado lo derribó de un puñetazo bajo la oreja el rifle cayó con estrépito al suelo parecía haber llegado la ocasión que acón interviniera pero no hizo nada aunque sus ojos brillaron por poctú era viejo pero sus frías noches le habían conservado vigoroso en vez de dar vueltas a la mesa saltó de pronto sobre ella cuando menos lo esperaba él su la joven retrocedió lanzando un augudo grito de alarma y por poctú se hubiera apoderado de ella de no haber intervinido tomí que le puso una zancadilla por poctú cayó cuán largo era eso permitió a él su tomarle una buena delantera anda alcánzame gritaba riendo y volviendo la cabeza mientras huía la joven india corría con la ligereza de una corza pero por poctú corría con celeridad y decisión salvajes acortando poco a poco la distancia que los separaba en su juventud había sido el más veloz de los hombres de su edad pero él su lo esquivaba y lo rehúía ágilmente gracias al indumento indígena que llevaba sus piernas no estaban embarazados por las faldas y su cuerpo flexible hacia tan ágiles legates que conseguía burlas las garras tendidas de por poctú entre grandes risas y con ensordecedor bullicio la multitud se desparramó para presenciar la persecución que se condujo por corredores al campamento indio sin dejar de hacer quites y legates y de dar vueltas y revueltas él su seguida de por portug aparecía y desaparecía entre las tiendas él su parecía apoyarse en el aire con los brazos extendidos a un lado al otro lado a veces también su cuerpo se inclinaba como si volase al dar las vueltas más raudas y por portug siempre pisándole los talones y jadeando parecía un esbelto sabueso atravesaron la esplanada que se extendía a espaldas del campamento y desaparecieron en el bosque en la estación tanana todos esperaban la reaparición de la pareja pero la espera fue larga e inútil acón comió durmió y pasó varias horas en el muelle haciéndose el sordo a las crecientes censuras que circulaban por la estación tanana por su pasividad veinticuatro horas después regresó por portug estaba rendido y hecho una furia no habló con nadie solo dirigió a acón unas palabras de desafío pero acón se encogió de hombros y se alejó tranquilamente por portug no perdió tiempo equipó a media docera de jóvenes los mejores rastreadores y viajeros y desapareció en el bosque al frente del pequeño grupo al día siguiente el vapor citro que iba por río arriba atracó en el muelle para aprovisionarse de leña cuando soltó las estachas y se alejó a media máquina de la orilla acón se hallaba a bordo en la cabina del piloto unas horas después cuando estaba de guardia en el timón vio que partía de la orilla una pequeña canoa de corteza de abedul en ella solo iba una persona él la observó atentamente hizo girar la rueda del timón y aminoró la marcha del buque en aquel momento entró el capitán en la cabina de piloto qué ocurre preguntó hay calado más que suficiente acón lanzó un gruñido pues acababa de ver partir de la orilla otra canoa mayor con varias personas a bordo cuando el citro perdió su impulso hacia adelante el timonel hizo girar más todavía la rueda del timón el capitán montó en cólera pero si no es más que una escuab exclamó en tono despectivo acón ni siquiera gruñó su mirada no se apartaba de las canoas en la de los perseguidores se entecheaban con rapidez seis canaletes en cambio la escuab remaba con lentitud embarrancaremos protestó el capitán empuñando las cabillas del timón pero acún hizo fuerza en sentido opuesto y le miró a los ojos poco a poco el capitán fue soltando las cabillas qué tipo tan raro rezongó para su capote acún mantuvo a cítel al borde de las aguas que ocultaban un banco de arena y esperó hasta ver cómo las manos de las guab se hacían a la amura de proa entonces señaló avante todas las máquinas y dio una vuelta entera a la rueda del timón la granca no estaba muy cerca pero pronto la distancia que la separaba del vapor fue aumentando la escuab se inclinó riendo sobre la borda a ver a ver si me alcanzas por portug exclamó acún desembarcó en fort yukong armó una pequeña batea y con esta ligera embarcación empezó a remontar el popor quín arriba con él iba el su fue un viaje muy fatigoso tuvieron que atravesar el espinazo del mundo pero acún ya había hecho ese recorrido cuando llegaron a las fuentes de pocupín dejaron el bote y continuaron a pie a través de las montañas rocosas a acún le gustaba sobremanera andar detrás de él su observando sus gráciles movimientos de los que se desprendía una especie de música deliciosa le encantaban especialmente aquellas piernas también torneadas embutidas en sus fundas de suave cuero aquellos finos tobillos y aquellos menudos pies calzados con bocasines que caminaban incansablemente día tras día eres tan ligera como el viento le decía contemplándola para ti no es ningún trabajo andar se diría que flotas tal en la suavidad con que suben y bajan tus pies eres como un corzo él su sí como un corzo y ojos de corzo tienes a veces cuando me miras o cuando oyes un súbito rumor y te preguntas si has hecha algún peligro ahora mismo me estás mirando con ojos de corzo él su radiante y llena de amor se inclinó para besar a Kun cuando lleguemos a Mackenzie no nos detendremos dijo el joven más tarde continuaremos hacia el sur antes de que el infierno nos alcance nos iremos a las regiones soleadas donde no hay nieve pero volveremos yo he visto mucho mundo y no hay ninguna tierra como Alaska ningún sol como el nuestro además tras un largo verano la nieve es grata y tú aprenderás a leer dijo el sur el joven asintió aprenderé a leer pero sufrieron un retraso al llegar a Mackenzie coincidieron con una partida de indios de la región y durante una cacería a Kun recibió un disparo casual el rifle que lo hirió estaba en manos de un hombre joven la bala fracturó primero el brazo derecho de Akun y luego le rompió dos costillas Akun tenía nociones de cirugía y el sur había aprendido a hacer una primera cura en la misión de Santa Cruz al fin los huesos rotos quedaron unidos y Akun se tendió junto al fuego para esperar a que trabasen y también para que el humo ahuyentase a los mosquitos que le rondaban entonces fue cuando llegó por Portug en compañía de sus seis jóvenes Akun impotente tuvo que limitarse a gruñir y pedir ayuda a los indios de Mackenzie pero Portug presentó sus exigencias y los indios quedaron perplejos Portug pretendía llevarse inmediatamente a el sur cosa que los indígenas no podían permitir había que celebrar un juicio como era una cuestión de hombres y mujeres se convocó el consejo de los ancianos los jóvenes se apasionan fácilmente y no pueden juzgar con imparcializas los ancianos se sentaron en círculo ante el fuego humeante tenían los rostros enjutos y arrugados y jadeaban y abrían desmesuradamente la boca para respirar como si les faltase aire el humo no les protegía a veces tenían que ahuyentar con sus manos arrugadas y los mosquitos que desafiaban al fuego después de este ejército tosían profunda y penosamente algunos escupían sangre y había uno que estaba sentado algo aparte con la cabeza inclinada y sangrando lenta y continuamente por la boca aquellos viejos habían contraído la enfermedad que hace toser eran como hombres muertos poco les quedaba de vida sería el juicio de los muertos y pagué por ello un buen precio dijo por por tú dando fin a su declaración un precio sin precedentes vended cuanto poseéis vended vuestras lanzas flechas y rifles vuestros cueros y pieles vuestras tiendas botes y perros vendedlo todo y seguramente no reuniréis ni siquiera un millar de dólares pues bien yo pagué por esta mujer veintiséis veces lo que valen vuestras lanzas flechas y rifles vuestros cueros y pieles vuestras tiendas botes y perros fue un precio fabuloso los ancianos asintieron gravemente aunque sus marchitos y entornados párpados se abrieron con asombro ante el hecho de que una mujer pudiera valer tanto el que sangraba por la boca se enjugó los labios son ciertas tus palabras preguntó por turno a cada uno de los seis indios de por por tuc y ellos por turno le respondieron afirmativamente son ciertas sus palabras pregunto entonces a el su y también ella contestó afirmativamente pero por por tuc no ha dicho que es un viejo manifestó a cun y que tiene hijas mayores que el su cierto por por tuc es un viejo repitió el su es por por tuc quien tiene que medir la fortaleza de sus años dijo el que sangraba por la boca nosotros sí que somos viejos miradnos los años nunca envejecen a la persona tanto como los jóvenes se figuran los viejos sentados en círculo movieron sus detentadas encías asintieron y tosieron yo le advertí que nunca sería su mujer dijo el su y a pesar de tu advertencia aceptaste de él una suma 26 veces mayor que todo cuanto poseemos preguntó un viejo al que le faltaba un ojo el su guardó silencio es cierto eso insistió el anciano y su único ojo llameaba clavándose en ella como una barrena ardiente es cierto respondió la joven pero al punto añadió con vehemencia me volveré a escapar siempre huiré de su lazo eso es cosa de por por tú dijo el anciano a nosotros solo nos importa el juicio y tú qué precio pagaste por ella preguntaron a Akong yo no la compré repuso el joven ella no tiene precio yo no mido su valor con polvo de oro ni con perros ni con tiendas y pieles los ancianos deliberaron entre ellos en voz baja estos viejos son de hielo dijo Akong en inglés no aceptaré su fallo por Portuk si tú te llevas a el su ten por seguro que te mataré los ancianos interrumpieron su concilábulo y le miraron con suspicacia qué estás diciendo preguntó uno de ellos ha dicho que me matará explicó Portuk creo que no estaría de más que le quitaseis el rifle y que algunos de vuestros jóvenes se sentasen a su lado así no podría agredirme él es joven que son unos cuantos huesos rotos para la juventud Akong postrado y desvalido vio como le quitaban el rifle y el cuchillo mientras a su derecha y a su izquierda se sentaban indios jóvenes de Mackenzie el anciano tuerto se levantó nos maravilla el precio que se ha pagado por una simple mujer empezó a decir pero la cuantía del precio es cosa que no nos incumbe estamos aquí para juzgar y juzgaremos no tenemos dudas todos saben que por Portuk pago un precio muy alto por la mujer llamada el su por consiguiente esta mujer llamada el su pertenece a por Portuk y nadie más se sentó pesadamente mientras le acometía un exceso de tos los demás ancianos asintieron y tosieron te mataré gritó Akong en inglés por Portuk se levantó sonriendo habéis juzgado sabiamente dijo al consejo y mis jóvenes os darán mucho tabaco ahora que me traigan aquí a la mujer los dientes de Akong rechinaban los jóvenes indios asieron a él su por los brazos ella no se resistió pero su rostro era como una oscura llamarada la condujeron ante por Portuk siéntate aquí a mis pies hasta que yo haya terminado de hablar le ordenó luego hizo una pausa momentánea verdad es continuó que soy un viejo pero comprendo las cosas de la juventud porque el fuego no me ha abandonado del todo no obstante como ya no soy joven pronto mis viejas piernas no podrán correr en cambio el su es una corredera ágil y veloz es un corzo lo sé porque la he visto correr y la he perseguido no es conveniente que una esposa pueda correr tan deprisa yo pagué por ella un alto precio pero ella se me escapa Akong no pagó nada por ella y ella corre hacia él cuando acudí a vosotros indios del Mackenzie yo tenía un solo propósito cuando oía vuestras deliberaciones pensé en las rápidas piernas de El Su y me asaltaron diversos propósitos ahora vuelvo a tener un solo propósito pero es diferente del que abrigaba al empezar el consejo voy a deciros lo que pienso cuando un perro se escapa una vez de su amo vuelve a escaparse por muchas veces que el amo lo capture siempre volverá a escaparse cuando uno tiene un perro así lo vende el Su es como un perro que se escapa por lo tanto la vendo ¿alguno de los hombres del consejo quiere comprarla? los ancianos tosieron y guardaron silencio Akong la compraría continuó por Portu pero no tiene dinero sin embargo y ya que él dice que el Su no tiene precio se la daré y ahora mismo tomó a él su de la mano y cruzó con ella el espacio que le separaba del lugar donde Akong permanecía echado de espaldas esta mujer tiene una mala costumbre Akong le dijo haciéndola sentar a los pies del joven lo mismo que huyó de mí puede huir de ti el día de mañana pero no habrás de temer que vuelva a escaparse Akong yo me encargo de eso nunca huirá de tu lado palabra de Port Portuc tiene un ingenio muy vivo lo sé porque más de una vez he sido su víctima pero ahora también yo voy a demostrar mi ingenio y con mi ingenio conseguiré que no te abandone jamás Akong Portuc se inclinó y cruzó los pies de El Su y entonces antes que nadie pudiese adivinar su propósito disparó su rifle atravesándole los dos tobillos mientras acompugnaba por levantarse tratando de desprenderse de los jóvenes que le sujetaban se oyó el crujido de los huesos rotos al quebrarse de nuevo es justo dijeron los viejos entre sí El Su no desplegó los labios permaneció sentada contemplando sus maldrechos tobillos que ya jamás le permitirían correr tengo fuerte las piernas El Su observó Akong nunca me llevarán lejos de ti El Su fijó en él la mirada y Akong por primera vez desde que la conocía vio brillar las lágrimas en sus ojos Tienes ojos de corza El Su dijo él ¿Es justo? preguntó por Pogtú sonriendo entre el humo de su pipa mientras se disponía a marcharse Es justo afirmaron los viejos y siguieron sentados en silencio Fin conmigo 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 Gracias por ver el video.